Miguel Antonio López denunció este viernes que fue desbogado de su cartera conteniendo dinero en efectivo y documentos personales. Asegura el momento de lo sucedido se desplazaba en una guagua del transporte público. Vine a una diligencia, llegué al siglo XXI, ahí me monté, que venía para Anagua, de allá para acá, y se montó una doña conmigo ahí, estaba en la guagua, y salgo la cartera para pagarle al chofer 50 pesos. Cuando salgo la cartera, que voy y la meto, me siento al lado de la doña, y cuando voy a bajar, es que me siento sin cartera. Una señora que venía al lado, me llamó a eso, fue la doña que estaba ahí, porque ella se iba a llevar el celular mismo. Entonces yo vine a hacer esta denuncia. ¿La cartera? ¿Tenía dinero? La cartera tenía nueve mil, como nueve mil trescientos pesos. Cédula. Cédula, carnet, licencia de conducir, un seguro de una persona que tengo, ahí están unas fotocopias de cédula de los siglos míos, de la esposa mía, porque vinimos a una diligencia al siglo XXI. ¿Usted no fue a la imparte policial? No, no he ido a la imparte, no, voy a la imparte esta idea. ¿Cómo usted dice que fue la señora por los actores? Para mí fue ella, porque la untecha que estaba ahí me dio, sí, eso fue ella, porque ella me iba a llevar el celular, y lo vio el celular, y lo dejó. Pide, le devuelvan sus documentos personales. Cada vez Reitera se desplazaba en la ruta E de esta localidad. Si yo estoy aquí en Telenorte, de San Francisco, Macorí, si le es posible que coja el dinero, pero que me vuelvan los documentos, porque los documentos valen más que el dinero. Mi nombre es Miguel Antonio López. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.